La vanidad La vanidad Que lo muestro afuera casado Que todo queda olvidado Por mi culpa y nada más Por eso para demostrarte Que lo que quiero es amarte Solo tenemos que hablar Mostramos todos los problemas Alegrías y las penas Para comprendernos más Para comprendernos más Para comprendernos Ale, 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 ale Háblame con tu terriba por favor Háblame ahora mi amor Mira que por ti me muero Háblame ahora mi amor Sin ti no tengo, no tengo consuelo Háblame ahora mi amor Pero que habla, pero que habla Dame tu cariño Háblame ahora mi amor Y a mí tú no me dejes como si yo fuera un niño Háblame ahora mi amor Música Ay cariño lo verdad es así que me muero, que me muero de amor Ay cariño lo verdad es así que me muero, que me muero de amor Que me muero, que me muero de amor, que me muero Háblame ahora, mi amor Sentémonos a hablar, vamos a conversar Háblame ahora, mi amor Dime que tú me tienes cariño Háblame ahora, mi amor Ay, que tú me quieres, que yo te quiero Pero queremos los dos Háblame ahora, mi amor Para que, para que, para que vea que tengo sabrosura Háblame ahora, mi amor Digo cosa buena, se me olvida la amargura Háblame ahora, mi amor Háblame ahora, háblame, amor Háblame ahora, mi amor Háblame ahora, mi amor